Estamos con alguna de las figuras de abajo que estuvo el Tato Matías Gaito. Bueno, Tato, partidazo para nuestro ver. La verdad que borraste un delantero. ¿Cómo te sentiste vos hoy en el partido de hoy? Bien rápido, pero igual me di cuenta que me falta un toque nomás. Pero bueno, pero vos igualmente, ¿qué sentiste de entrar a la cancha a un argentino? Vení debajo de Aguirre, buscaste a la Rosalina, jugué a un argentino. ¿Qué se siente? Incomparable. ¿Sí? Estaba incomparable. ¿Te acuerdas de tu familia? ¿Cómo fue? Sí, encima la vi a mi vieja de afuera y una locura. A mi vieja de hermanito me volví loco. Bueno, ¿cómo te sentiste vos? ¿Estás para seguir jugando? Sí, de frente mal. Ahora juego yo. ¿Cómo lo ves al equipo? 10 puntos. ¿Sí? 10 puntos. ¿Estás para ser imbatible acá de local? Sí, sí. De local y visitante. Gracias, Tato. De nada. Leo, bueno, debutaste hoy, igual que la otra vez. Entraste. Fue uno de los mejores puntos que estuvo Aguirre. ¿Cómo te sentiste vos? No, me sentí muy bien. La verdad que el equipo en el segundo tiempo se demostró muy fuerte. Pudimos sacar la segunda ventaja y, bueno, ahí manejar el partido hasta el final del encuentro. Uno veía que cuando acelerabas podías llegar al arco o a un centro tuyo o a un remate. Te faltó la puntada final. Y sí, me faltó la puntada final, pero bueno, lo importante es que ganamos y se pudo salir de este mal momento que veníamos por la derrota el otro día. ¿Qué sentiste hoy vos? ¿Vanés de Renato, Aguirre, jugaron argentinos? ¿Qué se siente? No, la verdad que es muy impresionante. Nunca había vivido algo así que la gente te aliente de tal manera y la verdad que muy contento. ¿Cómo lo ves al equipo? No, lo veo muy bien. Nosotros sabemos que vamos para más y vamos a tratar de llegar a lo que queremos, que es ascender. ¿De local son imbatibles? Vamos a tratar de que sea así. Vamos a dar lo mejor para que se pueda dar lo que queremos, que es ascender. Ahora el técnico tiene un problemita más. Hay que ver quién va a jugar porque vos, o sea, ahora no son 11 justos, ahora son 12 porque vos también estás para jugar. No, está bien. Uno siempre trata de sumar y como me tocó entrar, dar lo mejor para poder ganar. Leo, muchas gracias. No, gracias a vos. Carrizo. Estamos acá con uno de los delanteros. Bueno, Carrizo, hoy lo hiciste el gol de vos, lo hizo Marino, pero uno fue la sentencia tuya. Sí, no, estamos los dos para convertir, así que cualquiera que le haga el gol le viene bien al grupo, así que muy contento porque Beto haya hecho los dos goles. ¿Cómo lo viste al equipo hoy? Lo vi más concentrado, lo vi metido, cambiamos la cara creo que en la semana trabajamos para cambiar la imagen del domingo pasado, así que creo que hoy se vio. Bueno, ¿cómo lo ves al equipo de acá al futuro? No, hay que ir paso a paso, tranquilo, hay que trabajar la semana, hoy se ganó un partido nada más, así que metido para lo que viene, ¿no? Carrizo, muchas gracias. Está bueno.